Es un honor distinguir a una científica que ha roto estereotipos y cuyas investigaciones se insertan en las medidas para mitigar el cambio climático que afecta el planeta. Necesitamos mujeres que inspiren a más mujeres. La doctora Chori es un gran referente para las niñas mexicanas y para todas las niñas del mundo. Durante 30 años de trabajo ha sido pionera en el uso de la genética molecular. Actualmente realiza investigaciones para combatir el fenómeno del cambio climático a través de la optimización de la capacidad natural de las plantas para capturar y almacenar mayores cantidades de dióxido de carbono. Básicamente el mundo tiene que deshacerse de todo el exceso en el que vive en la actualidad. Digamos que nuestra acción o falta de acción en los próximos 10 años va a determinar nuestro signo.